La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Novena al niño Jesús, acto de contrición. Rey altísimo Señor y Creador universal de todo lo que tiene ser, que quisiste nacer en un pesebre para enseñarnos el amor a la humildad y a la mortificación. Aquí está en vuestra presencia divina el polvo inútil y ceniza a quien solo vuestra dignación inefable ha levantado a la gracia que ni supe ni pude merecer. Me pesa haber correspondido con tanta ingratitud a tanta bondad. Quiero seguir, Señor, vuestros ejemplos. Te pido que libres del pecado, único mal que nos puede apartar de vos, que sos la verdadera vida, hijo unigénito del Padre, a cual ofrezco como hostia pura, santa y agradable a Dios. Dígnate, Señor, si es de nuestro agrado, concederme lo que te pido en esta novena. Se hace cada uno la petición. Se rezan nueve Marías gloriados, adorando en cada gloria al Verbo encarnado en las entrañas de la Virgen, en memoria de los nueve meses que estuvo en su seno, y un Padre nuestro a San José. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, venga con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de la muerte, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Oración, benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amastes a los hombres que les distes, en vuestro Hijo la mejor prenda de vuestro amor, para que hecho hombre en las entrañas de una virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de él, os ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de vuestro Hijo humanado, suplicando por sus divinos méritos, por las incomodidades con que nació, y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre. Dispongáis nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con total desprecio de todo lo terreno, para que Jesús, recién nacido, tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Día cuarto, desde el seno de su madre comenzó el niño Jesús a poner en práctica su eterna sumisión a Dios que continúa sin la menor interrupción durante toda su vida. Adoraba a su eterno padre, le amaba, le sometía a su voluntad, aceptaba con resignación toda su debilidad, toda su humillación, todas sus incomodidades. ¿Quién de nosotros quisiera retroceder a un estado semejante con el pleno gozo de la razón y de la reflexión? Por ahí entró el divino niño en su dolorosa y humillante carrera y así empezó a enamorarse delante de su padre, a anonadarse delante de su padre y a enseñarnos lo que Dios merece por parte de su criatura y a espiar nuestro orgullo, origen de todos nuestros pecados. ¿Deseamos hacer una verdadera oración? Empecemos por formarnos en ella una exacta idea, contemplando al niño en el seno de su madre. El divino niño era hora y hora del modo más excelente, no habla, no medita, ni se deshace en tímidos afectos. Su mismo estudio lo acepta con la intercesión honorable de honrar a Dios en su oración y en ese estado se estaba altamente todo lo que Dios merece y de qué modo quiere ser adorado por nosotros. Unámonos a las adoraciones del divino, del niño Dios en el seno de María. Unámonos a su profundo abatimiento y sea este el primer afecto de nuestro sacrificio a Dios. Deseparezcamos a nuestros propios ojos y que Dios sea todo para nosotros. Oración a la Santísima Virgen Soberana María, que por vuestras grandes virtudes y especialmente por vuestra humildad merecisteis que todo un Dios os escogiese por madre suya. Os suplico que vos misma preparéis y dispongáis mi alma y la de todos los que en este tiempo hicieran la novena para el nacimiento espiritual de vuestro adorado Hijo. Oh Dulcísima Madre, comunícame algo del profundo recogimiento y divina ternura con que aguardasteis vos para que no nos hagáis menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Salva María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Salva María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia Ave María Purísima Oración a San José Oh Santísimo José, Esposo de María y Padre Putativo de Jesús Infinitas gracias doy a Dios porque os escogió para tan altos ministerios Y os adornó con todos los dones proporcionales a tan excelente grandeza Os ruego por el amor que tuviste al divino niño Me abrazarás en el Espíritu Santo En fervorosos deseos de verle y de recibirle sacramentalmente Mientras en su divina esencia vea y goce en el cielo Amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo Dios te salve María, llena eres de gracias señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Martín Amén Dulce Jesús mío, mi digno adorado Dulce Jesús mío, mi digno adorado Ven a nuestra alma, niñito, ven, no tardes tanto Ven a nuestra alma, niñito, ven, no tardes tanto Osa piensa suma del Dios soberano, que al nivel de un niño te hayas rebajado Oh divino infante, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios Dulce Jesús mío, mi niño adorado, dulce Jesús mío, mi niño adorado Oh raíz sagrada de José que en lo alto, presentas al orbe tu fragante nardo Dulce Jesús mío, mi niño adorado, dulce Jesús mío, mi niño adorado Dulcísimo niño que ha sido llamado, lirio de los valles, bella flor del campo Dulce Jesús mío, mi niño adorado, dulce Jesús mío, mi niño adorado Oh lumbre de oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios Dulce Jesús mío, mi niño adorado, dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas, niñito, venos tardes tanto Ven a nuestras almas, niñito, venos tardes tanto Rey de las naciones en Manuel Preclaro, de Israel anhelo, pastor del rebaño Niño que apacientas con su ave callado, ya la oveja arisca, ya el cordero manso Abraza en los cielos y llueva de lo alto, viene chorrocío como riego santo Ven hermoso niño, ven Dios humanado, luz hermosa estrella, brota flor del campo Dulce es un río, mi niño adorado, dulce es un río, mi niño adorado Ven a los brazos, hermanito, ven a los tardes canto Ven que ya María previene sus brazos, de su niño vean En tiempos cercanos, ven que ya José, con anhelo sacro Se dispone a hacerse de tu amor sagrario Dulce es un río, mi niño adorado Dulce es un río, mi niño adorado Ven a los brazos, hermanito, ven a las tardes canto Ven a los brazos, hermanito, ven a las tardes canto Del débil auxilio, del doliente amparo Consuelo del triste, luz de desterrado Vida de mi vida, mi dueño adorado Mi constante amigo, mi divino hermano Dulce es un río, mi niño adorado Dulce es un río, mi niño adorado Ven a las brazos, hermanito, ven a las tardes canto Ven a las brazos, hermanito, ven a las tardes canto Ven ante mis ojos, de ti enamorados Bese ya tus plantas, bese ya tus manos Prosternándola en tierra, te tiendo los brazos Y aún más que mis frases, te dice mi llanto Dulce es un río, mi niño adorado Dulce es un río, mi niño adorado Ven a las brazos, hermanito, ven a las tardes canto Ven a las brazos, hermanito, ven a las tardes canto Ven, Salvador nuestro, por quien suspiramos Dulce es un río, mi niño adorado Dulce es un río, mi niño adorado Ven a las brazos, hermanito, ven a las tardes canto Ven a las brazos, hermanito, ven a las tardes canto Dulce es un río, mi niño adorado Dulce es un río, mi niño adorado Dulce es un río, mi niño adorado Los pastores de Belén Vienen a adorar al niño La Virgen y San José Los reciben con cariño Dulce es un río, mi niño adorado Los pastores de Belén Vienen a adorar al niño La Virgen y San José Los reciben con cariño Dulce es un río, mi niño adorado 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 Este cuarto día de la novena Celebrada desde Radio Natividades Esta capilla de la Virgen de Jerusalén Pidiéndole al Señor por todos ustedes En especial por esta querida patria Venezuela Que el niño Dios nos traiga buenas noticias Para el año 2019 En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Que la paz y la salud de Dios Esté con ustedes Queridos hermanos Manifestemos nuestro arrepentimiento Delante del altar del Señor Pedimos perdón de nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Señor de piedad y misericordia de nosotros Señor de piedad, Señor de piedad Señor de piedad, de nosotros Cristo de piedad, Cristo de piedad Cristo de piedad, de nosotros Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad de nosotros Oremos, Dios nuestro que te dignaste manifestar al mundo el esplendor de tu gloria por medio del parto de la Santísima Virgen María concédenos venerar con fe íntegra y celebrar con sincera piedad el gran misterio de la encarnación de tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos vamos a sentarnos y a escuchar con atención la palabra de Dios en aquellos días había en Zorá un hombre de la tribu de Dios llamado Manos su mujer era estéril y no había tenido hijos a esa mujer se le apareció un ángel del Señor y le dijo eres estéril y no has tenido hijos pero hoy en adelante no bebas vino ni bebidas fermentadas ni comas nada impuro porque vas a concebir y a dar a luz un hijo no dejes que la navaja toque su cabello porque el niño estará consagrado a Dios desde el seno de su madre y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos la mujer fue a contarle a su marido un hombre de Dios ha venido a visitarme su aspecto era como el ángel de Dios terrible en extremo yo no le pregunté de dónde venía y él no me manifestó su nombre pero me dijo vas a concebir y a dar a luz un hijo de ahora en adelante no bebas vino ni bebidas fermentadas no comas nada impuro porque el niño estará consagrado a Dios desde el seno de su madre hasta su muerte la mujer dio a luz un hijo y lo llamó Sansón el niño creció y el Señor lo bendijo y el Espíritu del Señor empezó a manifestarse en él palabra de Dios que mi boca Señor no deje de alabarte que mi boca Señor no deje de alabarte Señor sé para mí un refugio ciudad fortificada en que me salves y pues eres mi auxilio y mi defensa líbrame Señor de los malvados que mi boca Señor no deje de alabarte Señor tú eres mi esperanza desde mi juventud en ti confío desde que estaba en el seno de mi madre yo me apoyaba en ti y tú me sostenías que mi boca Señor no deje de alabarte tus hazañas Señor alabaré diré a todos a todos que sólo tú eres justo me enseñaste a alabarte desde niño y seguir y seguir alabándote es mi orgullo que mi boca se no deje de alabarte ¡Gracias! 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 El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor Hubo en tiempos de Herodes rey de Judea un sacerdote llamado Zacarías del grupo de Abías casado con una descendiente de Arón llamada Isabel ambos eran justos a los ojos de Dios pues vivían irreprochablemente cumpliendo los mandamientos y disposiciones del Señor pero no tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos de avanzada edad un día en que le correspondía a su grupo desempeñar ante Dios los oficios sacerdotales le tocó a Zacarías según la costumbre de los sacerdotes entrar en el santuario del Señor para ofrecer el incienso mientras todo el pueblo estaba afuera en oración a la hora de la insensación se le apareció entonces un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso al verlo Zacarías se sobresaltó y un gran temor se apoderó de él pero el ángel le dijo no temas Zacarías porque tu súplica ha sido escuchada Isabel tu mujer te dará un hijo a quien le pondrás el nombre de Juan tú te llenarás de alegría y regocijo y otros muchos se alegrarán también de su nacimiento pues él será grande a los ojos del Señor no beberá vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre convertirá a muchos israelitas al Señor irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para convertir los corazones de los padres hacia sus hijos dar a los rebeldes la cordura de los justos y prepararle así al Señor un pueblo dispuesto a recibirlo pero Zacarías replicó ¿cómo podré estar seguro de esto? porque yo ya soy viejo y mi mujer también es de edad avanzada el ángel le contestó yo soy Gabriel el que asiste delante de Dios he sido enviado para hablar contigo y darte esta buena noticia ahora tú quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda por no haber creído en mis palabras que se cumplirán a su debido tiempo mientras tanto el pueblo estaba aguardando a Zacarías y se extrañaba de que tardara tanto en el santuario al salir no pudo hablar y en esto conocieron que había tenido una visión en el santuario entonces trató de hacerse entender por señas y permaneció mudo al terminar los días de su ministerio volvió a su casa poco después concibió Isabel su mujer y durante cinco meses no se dejó ver pues decía esto es obra del Señor por fin se dignó quitar el oprobio que pesaba sobre mí palabra del Señor por el santo evangelio sean perdonados nuestros pecados les saludamos a todos con cariño los que nos siguen a través de la señal de la frecuencia modulada de radio natividad y los que nos siguen también por YouTube y por internet por la página web de esta estación radial que tanto bien hace no solo al Táchira sino también a los que se han ido de nuestro país y siguen la señal de radio natividad por la web la novena de aguinaldo nos ha venido presentando temas muy interesantes para edificarnos y prepararnos al encuentro con el Señor con ese Señor que nace el domingo nos hablaba de la alegría el segundo día nos hablaba de la pertenencia al pueblo de Dios y como así los nombres que aparecen en la genealogía como también el nombre mío puede hacer parte de la historia de la salvación porque yo tengo que continuar esa genealogía como pueblo de Dios y también sentirnos orgullosos de ser pueblo de Dios y no creernos más allá de lo que puede considerarse un hijo de Dios y ayer nos correspondía hablar de la justicia esta mañana también en las misas en las comunidades la justicia estamos acostumbrados a ser jueces y decía la palabra San José varón justo y decíamos en el Salmo 71 ven Señor Rey de justicia y de paz y a veces se nos olvida el verdadero sentido de la justicia que es el amor y nos convertimos en jueces de los demás y empezando por lo que la lengua acusa a los otros hoy el tema es muy interesante y nos habla de los consagrados al Señor es decir la vocación la elección de Dios sobre algunos varones y sobre algunas mujeres estos dos personajes bíblicos son el ícono de muchos personajes bíblicos que tienen la misma historia casi que todos los hombres valiosos de las sagradas escrituras los profetas los patriarcas han nacido en dificultades es decir sus padres han deseado tener hijos y por otro lado coincide este fenómeno esta obra de Dios en los personajes bíblicos con los líderes de la ciencia con los grandes científicos con los grandes psicólogos con los grandes hombres de investigación si uno va a su origen fueron hijos en circunstancias muy difíciles muy deseadas y por eso ahí es donde empezamos nosotros a descubrir como el Señor va haciendo la elección y la disposición de algunos seres humanos y ahí es donde nos damos cuenta que todo el mundo nos sirve para ser el hombre de Dios para ser la mujer consagrada a Dios las esposas de Cristo todos somos hijos de Dios con tareas muy diferentes en el mundo pero hay una elección muy particular de algunos que él elige de entre los hombres y algunas que él elige de entre las mujeres para hacer su tarea en medio de la humanidad pero fíjense que en las dos historias tanto de Sansón como de San Juan Bautista dos mujeres que veían muy lejos la posibilidad de ser madres y es allí donde actúa el Señor donde nosotros como humanos encontramos dificultad el Señor hace posible lo imposible como lo dice la Santísima Virgen porque para él nada es imposible vemos entonces unos padres de Sansón que tienen que seguir unos requerimientos tales como los que tienen que seguir los padres de Juan y luego la vida de Juan va a ser con todos estos requerimientos no tiene que tomar no puede tomar licor no puede tomar bebida fermentada no puede usarse la navaja es decir este es el símbolo de la pureza la pureza que tiene que haber en un papá y en una mamá que desean tener un hijo hay tantísima gente que desea tener hijos y no puede pero dejan de lado esto que nos dice hoy la Sagrada Escritura la pureza del amor la pureza del corazón llevamos todo lo que el mundo nos va diciendo fíjense en una relación tan hermosa entre un papá y una mamá la intimidad tiene que ser la natural ahora las parejas se van a lo antinatura y así creen que van a amarrar al marido y así creen que van a amarrar a la esposa con relaciones íntimas que no son permitidas no tanto por la iglesia sino por la naturaleza del cuerpo porque nosotros sabemos desde niños y ya en la escuela nos van enseñando que la intimidad para producir un hijo es la que todos sabemos y se nos enseña en la escuela pero hoy la impureza ha entrado en el amor fíjense nuestras abuelitas en esas épocas de los años 40 y 50 ellas tenían miedo a que el novio les diera un beso porque pensaban que iban a quedar embarazadas y eran mujeres de 19 de 20 y de 21 años ahora no ahora las muchachitas uno las ve en los colegios ya acosando a los muchachos las de sexto grado acosando a los de tercer año las de tercer año acosando a los de la universidad y entonces se pierde el sentido de la pureza ya andan besuqueándose a los nueve años papás y mamás que ya les están diciendo que tienen que tener noviecito y noviecita a los cinco años se ha perdido la pureza y entonces cuando no hay pureza no hay consagración no hay consagración porque porque el señor necesita de lo más puro si antes para sacrificar en el altar del señor antes de que celebrara la eucaristía cristo el jueves santo los animales que se ofrecían tenían que ser los más puros sin mancha sin tacha bien criados porque lo más puro siempre es para el señor el consagrado pasa a ser una ofrenda para el señor pasa a ser una víctima para el señor víctima no porque va a sufrir algo sino porque se está entregando se está donando y eso es lo que sucede con este Sansón y con este Juan el Bautista que al detallar estas lecturas es la historia personal de muchos sacerdotes es la historia personal de muchos santos y de muchas santas mujeres que han tenido un nacimiento con dificultad si ustedes se ponen un poco a indagar la vida de muchos sacerdotes todos han tenido dificultad al nacer han tenido esa historia de enfermedad al nacer y el señor les ha sacado de la muerte siendo unos bebés y hoy son sacerdotes fueron rescatados de la muerte para su servicio para dar la vida por el ministerio que el señor les está entregando y por eso no todos sirven para ser sacerdotes no todos son llamados no todos son elegidos hoy hay un fenómeno en el mundo y sobre todo en los países que están en crisis económica hay muchos chicos que por escape de la pobreza que por escape de la miseria que viven algunos países llenan los seminarios llenan las congregaciones fíjense que muchas veces a nuestro seminario diosesano no entran chicos porque en el seminario diosesano hay que pagar una mensualidad y a veces esa mensualidad queda cuesta arriba y entonces teniendo a lo mejor un criterio diosesano van y se meten a otros seminarios o en otras regiones donde les paguen la mensualidad y la vocación no tanto es de esa manera la vocación nace en la iglesia local en la iglesia particular para el servicio de esa iglesia particular si el señor me llama a la misión pues bueno yo recién ordenado fui a una zona misionera pero porque la iglesia me lo pidió y no dejé de ser sacerdote de mi iglesia local de San Cristóbal y por eso volví si la iglesia me lo pide pero yo por ejemplo no puedo andar encaprichado en llegar a ser sacerdote en San Cristóbal me dicen que no entonces me voy para Mérida en Mérida me dicen que no entonces me voy para Valencia en Valencia me aceptan y estudio dos años y se dieron cuenta que yo no sirvo para esto para ser consagrado del señor para tener pureza entonces me voy para el seminario de Maracay y allá sigo dos años hasta que el que se encapricha se ordena y después es que vemos las consecuencias en todos estos casos que hoy la iglesia denuncia sacerdotes que tienen problemas sexuales sacerdotes que tienen problemas morales porque no habían sido elegidos por el señor sino que ellos insistieron y se encapricharon y buscaron padrinos y buscaron amigos y lograron llegar a ser sacerdotes por eso esta pureza de la que nos habla hoy la palabra nos lleva a entender lo que es realmente la consagración y la vocación al señor porque es dar la vida entera y esa vida entera implica muchísimas cosas mi personalidad mi sexualidad mi generosidad todo está implicado allí por eso esa navaja de la que habla hoy la escritura y esa bebida fermentada significa esa pureza que debe tener ese niño ese joven esa chica que quiere consagrarse a Dios para poder servir a los hombres y llevar realmente eso que dice el salmo 70 que mi boca señor no deje de alabarte un chico que no le gusta rezar como puede consagrarse al señor una chica que no le gusta la eucaristía como puede consagrarse al señor entonces estoy buscando es un escape de mi vida para poder esconderme de mi sufrimiento y de mi frustración y aprovecho la supuesta consagración al señor todos nosotros tenemos que consagrarnos y más en estos tiempos pero hoy esta palabra nos sirve para discernir un poco lo que significan los hombres de Dios y algo que que me inspiró ahorita cuando escuchaba la primera lectura un hombre de Dios me visitó dice la mamá de Sansón porque un hombre de Dios me visitó era un ángel así tiene que ser cada sacerdote y fíjense que donde los sacerdotes trabajan hay vocaciones donde los sacerdotes están visitando frecuentemente al pueblo hay vocaciones donde el sacerdote está bendiciendo las madres hay vocaciones la semilla está regada pero si nosotros nos dejamos arrebatar ese semillero de vocaciones por el enemigo de Dios no vamos a tener sacerdotes por eso a ustedes que son religiosos y que ven la necesidad que hay de sacerdotes en el mundo esas madres y esas abuelas y esas tías que a veces quieren tener un hijo un nieto un sobrino sacerdote busquen que el hombre de Dios visite nuestro hogar busque que el hombre de Dios que representa esos ángeles lleve la bendición de Dios a mi casa busquen que la gente de Dios visite mi casa pero hoy quien nos visita esa es una pregunta que tenemos que hacernos hoy realmente nos visita la gente de Dios le abrimos la puerta al hombre de Dios fíjense que mucha gente a veces hasta ni el carro se lo abren a Dios que quiero decir con eso escuchan que está saliendo radio natividad y prefieren cambiar para un vallenato o prefieren cambiar para un reguetón estoy cerrando la puerta a los hombres de Dios a la gente de Dios pues que este cuarto día nos lleve a pensar un poco en la necesidad que hay hoy en la iglesia de consagrados en la necesidad que hay hoy en la iglesia de vocaciones pero muchas veces es porque papá y mamá no siguen el camino de la pureza y han confundido el amor con lo que los psicólogos llamamos perversión han convertido el amor en perversión y cuando el amor se convierte en perversión cuando somos perversos entonces viene la neurosis y ahí es donde vamos a encontrar hogares neuróticos es decir que siempre están peleando que siempre hay infierno porque han desviado el amor en una sexualidad impura que no es natural y que va en contra de la moral y de las buenas costumbres pidámosle al Señor que tengamos muchos sacerdotes santos yo ya no le digo Señor danos sacerdotes ya esa oración tengo años que no la hago yo todos los días le digo y así he enseñado a mi pueblo después de la homilía Señor danos sacerdotes santos que eso es lo que necesita hoy la iglesia porque si no lleva el camino que nos muestra la Biblia de ese seguimiento muchos encaprichados llegarán a ser sacerdotes y harán mucho daño en la iglesia por eso tenemos que pedir siempre por los seminaristas por los sacerdotes por las religiosas por las novicias que tengan la pureza del corazón y la recta intención de la que hablan siempre nuestros queridos obispos que el Señor nos regale muchos sanzones y muchos Juanes bautistas en estos tiempos en que hay tanta oscuridad en el mundo y que así como el Papa y nuestros obispos y nuestros sacerdotes son valientes el Señor nos regale muchos misioneros para entregarse a la iglesia y anunciar con valentía el encuentro con ese niño que nace amén amén elevemos nuestras plegarias a Dios nuestro Padre le pedimos al Señor por el Papa Francisco por los obispos por los sacerdotes por las religiosas y los catequistas que durante estos nueve días están predicando a lo largo de todo el planeta para que su mensaje llene de esperanza a nuestro pueblo y muchos niños y muchas niñas al ver el trabajo de los sacerdotes de los seminaristas de las religiosas empiecen a desear querer ser sacerdotes a desear querer ser religiosas roguemos al Señor le pedimos al Señor por el pueblo venezolano para que ese niño que nace nos traiga buenas noticias para el 2019 para que este año que fue lleno de malas noticias y de quejadera se convierta en la ofrenda para que en el 2019 tengamos la buena noticia para Venezuela roguemos al Señor por todos los que escuchan radio natividad para que el Señor les regale la gracia de ser valientes y de tener la pureza que hoy nos exige la palabra roguemos al Señor por todos los que en este tiempo hacen esta novena para que por medio de María y de San José alcancemos un encuentro auténtico y sincero con Cristo roguemos al Señor por tanta gente que se entrega a las cosas del mundo por tanta gente que no está aprovechando este tiempo para acercarse al Señor por los que miran la Navidad solamente como despilfarro económico y gastronómico para que empiecen a tener sentido de lo que significa el encuentro con ese niño que nace roguemos al Señor por todas las actividades bellas que se están haciendo en todo el país por los más pobres y los más necesitados hoy me llenaba de emoción una niñita como de 8 años llegó a la parroquia con 9 pantalones con 9 blue jeans para dárselos a los hombres que van a Puente Real en la jornada esa niñita ya entiende que hay que hacer el bien y mucha gente es egoísta en este tiempo pidámosle al Señor que nos provea de lo necesario para que desde las parroquias podamos hacer el bien a tanta gente roguemos al Señor hoy se repartieron muchos mercados en muchas familias pobres de nuestra comunidad parroquial vamos a pedir por tanta gente que el Señor nos alumbre para descubrir donde están los pobres el verdadero pobre no sale a pedir becas no sale a pedir limosna porque no tiene ni como salir de su casa que empecemos nosotros los cristianos a descubrir donde está el Cristo pobre y flagelado roguemos al Señor en silencio cada uno recuérdele al Señor aquello por lo que está ofreciendo esta canastilla esas necesidades particulares que hoy le pedimos al Señor nos las dispense desde la eternidad con la llegada de su Hijo al mundo pedimos en silencio roguemos al Señor por la salud de los enfermos en especial los milas Fernández del fin y en narrequena roguemos al Señor padre bueno y amoroso mira a tu pueblo como se prepara el nacimiento de tu Hijo todas las iglesias llenas en las misas de Aguinaldo esa es una estrella de Belén para los que no conocen que tu Hijo viene a salvarnos te pedimos la gracia de poder poner en práctica todos estos temas que la iglesia nos enseña en estos días y así darte honor y gloria por los siglos de los siglos Señor danos sacerdotes santos Señor danos religiosas santas Señor danos familias santas Señor danos niños y jóvenes santos Señor aumenta mi fe se pueden sentar viene el ofertorio el padre ofrece el pan y el vino y ustedes en casa ofrezcan su propia vida a ti te cantamos preciosa María y de ti esperamos paz y alegría a ti te cantamos a ti te cantamos preciosa María a ti te cantamos preciosa María y de ti esperamos paz y alegría a ti te cantamos a ti te cantamos preciosa María tú la palabra pura serbe en el cielo tú eres la esperanza eres el consuelo tú la palabra pura serbe en el cielo tú eres la esperanza tú eres el consuelo a ti te cantamos preciosa María y de ti esperamos paz y alegría a ti te cantamos a ti te cantamos preciosa María a ti te cantamos preciosa María oren hermanos para que este pan y este vino unido a la vida de cada uno les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso mira Señor con bondad las ofrendas que te presentamos para que tu poder consagre los dones de nuestra pobreza por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo darte gracias Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno te alabamos te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre porque si del antiguo adversario nos vino la ruina en el seno virginal de la hija de Sion ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz la gracia que Eva nos robó nos ha sido devuelta en María en ella madre de todos los hombres la maternidad redimida del pecado y de la muerte se abre al don de una vida nueva así donde había crecido el pecado se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador por eso como los ángeles te cantan en el cielo así nosotros decimos en la tierra sin cesar que nos están en el cielo y la tierra que es su gloria osana 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 en el cielo osana osana en el cielo viene ahora el momento más santo de la misa la consagración es el momento en que Cristo se hace presente en el altar para ofrecerse por nosotros ustedes en casa déjense llenar de la santidad de Dios santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dando gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes mírenlo Señor mío y Dios mío te adoro en la hostia santa aumenta mi poca fe aumenta mi vocación danos la conversión bendice nuestra familia nuestro trabajo nuestra parroquia y nuestra nación haz justicia en Venezuela Señor del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío que tu sangre preciosa nos lave de todo pecado de toda enfermedad maligna nos libre de los enemigos del alma que tanto nos hacen sufrir y nos haga invisibles a la maldad de los hombres danos muchas vocaciones Señor de pie reconocemos la presencia real de Cristo en la Eucaristía Él es el sacramento de nuestra fe así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de estar en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco nuestro Obispo Mario y todos los que cuidan de tu pueblo llévales a la perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de todos aquellos que en otra época hacían esta novena y ya murieron de los que han muerto en tu misericordia admíteles a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros de este país en medio de tanta crisis y así con Santa María la Virgen Madre de Dios San José los Apóstoles San Juan Bosco Santa Rosa de Lima San Roque San Arnulfo Romero y todos los santos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas el Viernes Santo en la Cruz Jesús dio la vida por nosotros cada misa es ese Viernes Santo Él ofrece su cuerpo y su sangre por toda la humanidad por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Dios nos ha consagrado a todos por el bautismo y Él quiere que seamos puros que tengamos el corazón limpio hoy muchas cosas nos ensucian y por eso hay que acudir a la confesión a ese sacramento maravilloso donde el Señor nos devuelve la pureza del alma digamos todos agradecidos el Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu amor y misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación y enfermedad mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que estás aquí que dijiste a los apóstoles y hoy dices a cada uno la paz les dejo y mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe y el amor de tu iglesia y conforme a tus palabras concédeles la paz la unidad la salud y el deseo de ir a misa todos los domingos del año tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz y la salud de Dios esté con ustedes pueden darse la paz ustedes en casa denle la paz al que está a su lado un saludo más lindo sea el saludo de cristiano hay un saludo más lindo sea el saludo de cristiano que da la mano y te dice Dios te bendiga mi hermano que da la mano y te dice Dios te bendiga mi hermano Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga ¡Gracias! Aquí está el amor de los amores El que nos consagra en su seguimiento El que quiere que lo hagamos presente en medio de los pobres y de los que sufren Él es nuestro médico y nuestra medicina El Cordero de Dios que quita los pecados y las enfermedades del mundo Dichosos ustedes convidados a esta Santa Misa de la Novena Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde y nos custodie para la vida eterna Gusten y vean, que bueno es el Señor Dichosos los que lo buscan Mientras el Padre comulga, recen por Él y por todos los sacerdotes católicos Si alguno no puede comulgar, incluso ustedes en la casa que escuchan por la radio Hagan esta comunión espiritual Señor Jesús No te puedo recibir en la hostia santa Pero te abro mi corazón Las puertas de mi casa Para que habites en mí Protejas a los míos Aumentes mi fe Y me hagas buen cristiano Amén Los que van a comulgar se acercan Los demás se pueden sentar Y aprovechan este canto para elevar el alma hasta Dios Para que reciban al niño Jesús Para que reciban al niño Jesús Preparé la mesa Preparé la mesa Y encendrá la luz Para que reciban al niño Jesús Para que reciban al niño Jesús Estará la casa Estará la casa Que yo les decía Que al llegar a ella Las puertas que había Que al llegar a ella Las puertas que había Preparé la mesa Preparé la mesa Y encendrá la luz Para que reciban al niño Jesús Para que reciban al niño Jesús Preparé la mesa Preparé la mesa Y encendrá la luz Para que reciban al niño Jesús Para que reciban al niño Jesús Niño chiquitico, niño chiquitico, chiquitico y bello Dame un manojito de tu cabello, dame un manojito de tu cabello Preparé la mesa, preparé la mesa y encienda la luz Para que reciban al niño Jesús Para que reciban al niño Jesús Preparé la mesa, preparé la mesa y encienda la luz Para que reciban al niño Jesús Para que reciban al niño Jesús Aquí está Jesús, aquí está Jesús Déjenlo venir, que el año que viene vuelve por aquí Que el año que viene vuelve por aquí Preparé la mesa, preparé la mesa y encienda la luz Para que reciban al niño Jesús Preparé la mesa, preparé la mesa y encienda la luz Para que reciban al niño Jesús Para que reciban al niño Jesús Preparé la mesa, preparé la mesa y encienda la luz Para que reciban al niño Jesús 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 Preparé la mesa, preparé la mesa y encienda la luz Para que reciban al niño Jesús Para que reciban al niño Jesús Cada uno en silencio Le da gracias a Dios porque está vivo Porque hemos vivido este Adviento Porque viviremos una Navidad llena de Dios Le damos gracias a Dios por la familia Tenemos quien nos quiera y quien nos extrañe Por los amigos, por los que nos hacen el bien También por los que nos hacen sufrir y llorar Y hablan mal nuestro Y por la santa misa Que nos sana, nos salva Y nos transforma Sin darnos cuenta En silencio demos gracias Hay mucha alegría en nuestro pueblo cristiano El niño Dios nos trae esperanza El Rey de justicia y de la paz Y la buena noticia siempre viene Con el niño Dios a nuestro corazón Y ahí viene la palabra Evangelium La buena noticia Algo bueno que nos dice el Señor A cada uno de nosotros Y ese algo bueno es cambiar de actitud Dejar de ser egoísta Dejar de ser malvados Ser generosos Ser gente buena Los tachirenses siempre hemos sido gente de bien Pero ahora parece que todo el mundo anda bravo Que todo el mundo quiere meterse con el otro Todo es un insulto Todo es una mala palabra Así nadie puede vivir la Navidad Porque entonces sería una antinavidad La Navidad es paz Reconciliación Alegría Perdón Y todo eso bonito Que nos trae el niño Dios Y caridad Este viernes tendremos en Puente Real La jornada de los niños Ya se han repartido los tiques Para tantos niños pobres De nuestras comunidades Y que van allí Para recibir su almuercito navideño Los alumnos del María Auxiliadora Han preparado también cotillones Para llevarles a Puente Real Eso es este viernes a las 11 Y la mega jornada de todos los años Es el 29 Siempre esperamos la ayuda de ustedes Todo lo que puedan hacer llegar Ropa Eso que les decía Una niñita tan bella Nueve años Y buscó entre sus tíos pantalones Para llevarle a los indigentes Cuando empezamos hace casi cuatro años Eran 70 Ahora son más de 700 Y cuando hay mega jornada como esta Porque tenemos que hacerle propaganda Para que vayan Ellos llegan a Puente Real Van más de 1500 Ya nos han llegado donaciones Pero todavía nos hace falta Por ejemplo el pollo El pollo está muy difícil Ya algo que era muy difícil Nos lo regaló el señor Enrique Rangel Dueño de Sonido Platinion Medio cochino Y ya con eso tenemos bien picadito Para echarle a esas hallacas El año pasado Fueron las mejores de toda Puente Real Porque las hacemos el 27 Después que todo el mundo Ha hecho sus hallacas Para que hagan llegar lo que le sobra Si le sobran hojas Si le sobra pita Si le sobra garbanzos Si le quedó un poquito de guiso Y ya no tiene harina para hacer más Pues mándelos a Puente Real El año pasado La generosidad de nuestro pueblo Fue muy bella De todas partes mandaron Para que esta fiesta Llegara a hacerse como es Porque ellos llegan a las 6 de la mañana Se les da el caldito Se les da el cafecito Las arepas que las lleva Un grupo de mujeres muy religiosas Llevan siempre las arepas rellenas Luego se bañan en Puente Real Porque construimos duchas para ellos Porque nadie le va a dejar Entrar a un mendigo a su casa A bañar eso Ni por muy santo que sea Ya uno conoce la gente Como es en cada parte Entonces van a bañarse allá Quizás con ese baño Que reciben el año nuevo Se les da ropita Gracias a Dios Ha ido llegando ropa También de Guadualito Nos han pedido Que les colaboremos con ropa Caritas Guadualito Ha hecho una llamada Y necesitan ropa Porque no sé Qué fue lo que pasó por allá Que la gente está en dificultades Luego se les recrea Van los payasos De Doctor Yasso Eso es una bendición Bailan con ellos Los hacen reír Se les olvida La tristeza que tienen Todos los días en la calle Y luego el almuerzo Que es almuerzo navideño Con su ensalada Con su ayaca Con su jamoncito Hoy los del abasto Don Ramón Ya me ofrecieron La lonja de jamón Para cada uno de ellos Y así cada empresa Colaborara Porque a Puente Real Ese día va todo el mundo Van a todas las cenas Las del Rotary Las del Club de Leones Todas las que hacen ahorita Pero el 29 Ellos van porque saben Que con eso Que se les da allá Reciben el año nuevo Así que si se le murió su mamá Mande la ropita Para Puente Real ¿Qué va a hacer con eso Haciéndole a penar en su casa? Si le murió su papá Mande esa ropa Para Puente Real El otro día Yo ya les conté Que fui a visitar a alguien Y me dijo Ahí está la cama Tal como la dejó mamá Hace siete años Ese es el pocillo Que usó mamá Hace siete años Ahí está el cunche café Que quedó Ya todo evaporado Era él el que lo ve El clóset de mamá Mire cómo está el clóset Igualito Esa señora estará penando Que la señora lo que espera Es que regalen eso Para que alguien rece por ella Pues ojalá ustedes Que me están escuchando Hagan llegar eso A Puente Real Y a otras parroquias Y las ollas solidarias Están por todo el Táchira Y eso es una bendición Porque así Mostramos nuestra fe Haciendo obras buenas Nos ponemos de pie Los siglos de los siglos Recuerden ir a misa de Aguinaldo En sus parroquias En Puente Real Son a las seis de la mañana En las granjas infantiles De La Popa A las cinco de la mañana Y en el pasaje Cumaná A las siete de la mañana Pero cada uno Vaya a su parroquia Participe de sus misas De Aguinaldo La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo Y Espíritu Santo Les bendiga Acompaña y proteja Siempre A la cuenta de tres Vamos a desearles A todos los radioescuchas Feliz Navidad Después daremos un aplauso Para calentar nuestras manos Y le damos el abrazo De la Navidad A los que están haciendo La novena en esta capilla Que se escuche con el corazón Que sea como los niños Que no les da pena gritar A la cuenta de tres Feliz Navidad Luego el aplauso Y el abracito Uno, dos y tres ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Adoración Virgen María de Jerusalén Yo quiero Bota Con 19rillón スcríbete al canal Chao, las Más Yo quiero hacer la educators Flow Unimiento Y box �